Esta noche es La Voz y el Pensamiento de Ricardo Alemán. Ricardo. Carlos, gracias. Buenas noches. Como lo sabe tu auditorio, ya que lo has reportado de manera puntual, las dos grandes crisis del gobierno de López Obrador tienen que ver con el tema de la seguridad. Nos referimos, por supuesto, a la crisis del fallido operativo en Culiacán el pasado 17 de octubre y a la masacre lamentable de la familia LeBarón del lunes pasado. Dos hechos que han conmocionado a buena parte de la sociedad mexicana y que al mismo tiempo han provocado que nos preguntemos si existe una estrategia real por parte de esta administración para combatir el crimen y la violencia sin freno que se vive en casi todo el territorio nacional. Y es que en ambos casos el Estado todo se ha visto rebasado y la respuesta del gobierno federal ha dejado más dudas que certezas. Por esa razón, la crisis no repercute solo a nivel nacional, sino sobre todo en el campo internacional. Por ejemplo, la prensa de países como Estados Unidos, Gran Bretaña, España y Alemania, por citar solo algunos, han comenzado a preguntar si el gobierno de López Obrador sabe lo que está haciendo en el combate contra el narcotráfico. Vas a echar una mirada a medios como The Guardian o The Wall Street Journal y como El País para confirmar que los medios internacionales incluso empiezan a ridiculizar al gobierno mexicano. Y eso confirma, Carlos, que la administración de López Obrador está en deuda con la ciudadanía en el tema central que ha sido señalado por años, es decir, el de la inseguridad y la violencia. Lo curioso es que la respuesta oficial sigue siendo que la estrategia va a seguir a pesar de los errores que todos hemos visto en las últimas semanas. ¿Qué le parece? Gracias, Carlos. Hasta la próxima.